LUNA PARK Agustín, bienvenido a Rosario. Muchas gracias. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, corto. Un poco cansador. Ayer hicimos el Luna Park y terminamos como a la una de la mañana. Así que hoy nos tenemos que levantar las seis para venir a viajar acá. Explotó el Luna Park. Explotó cinco Luna Park. Una locura. Una locura. Hablando de locura viene Simona con esa locura que muerga la serie a Rosario con el cumpleaños de Simona. Con el cumpleaños de Simona. Mezcla un poco de todo. Un poco de sus sueños también. De fantasía, un poco de baile, un poco de canto en vivo también. Realmente mucho talento de todas las que están arriba escenarias son unos craft. Y emoción, poder llorar. Pero también mucha diversión. Muchos chistes, muy buenos. Creo que eso es lo importante. Una puesta en escena interesante para toda la familia. Interesante para toda la familia. Flor de Artotti encargándose de lo que es la dirección. Una genia. Muy talentosa. y creo que es algo que supo hacer de que si no viste la tira puedas entender qué está pasando. Y que, si lo veas, sea un show que tenga muchos mensajes para los niños. como mensajes tan simples como como bueno, como cumplir sus deseos, sus sueños, que es un poco lo que los más chiquitos los empiezan a apretar con eso que no. y, pero también para los grandes también hay cuadros en los que se habla un poco de lo que es la violencia entre parejas y todo que creo que le gusta a todo el mundo, ¿no? o sea, es como indagar un poco... como muchos ingredientes en un show. ¿Con qué show se encuentran los rosarinos? Bueno, me parece que es algo... yo... nada, con eso. Con eso que acabo de decir. Un show tipo realmente que tiene de todo un poco. Que no... que no me atrevo a definir. Yo como espectador porque he tenido oportunidad de ver como los cuadros desde afuera siento que es un show que realmente vale la pena verlo. que hay mucha energía arriba del escenario energía muy especial que siempre digo que no sé si es mejor o peor que otras pero que es una energía única es un momento único y que la gente realmente ha logrado conectarse con nosotros y sé que acaba de pasar lo mismo entonces es como que... vengo con tranquilidad realmente si bien siempre hay nervios te admiro. te admiro. te admiro. te admiro.